Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo en el momento que nos estén escuchando. De nuevo aquí, en esta que es su mesa de análisis y discusión de la reforma eléctrica con el medio ambiente. El día de hoy tenemos una presentación estelar, importante, pues vamos a cerrar con esta pequeña miniserie al respecto del tema de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en pro de la Cuarta Transformación, buscando este tema que es tan fundamental para la soberanía energética en nuestro país. Como ustedes ya lo saben, compañeras, compañeros, pues les damos la cordial bienvenida a que se sumen a esta transmisión que se está siguiendo en vivo por medio de la página de Facebook de la Red Nacional de Círculos de Estudio Renace, por medio del Instituto Nacional de Formación Política de nuestro partido Morena. En este sentido, pues quiero hacerles la invitación a que se sumen a esta transmisión en vivo. El día de hoy tendremos como invitada a esta mesa de análisis, nos acompaña Violeta Núñez Rodríguez, creadora del documento Litio al Descubierto. Es una compañera que ha estado colaborando en diversos medios, pero en esencia es académica y que también obviamente está colaborando, pues es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra y doctora en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco y tiene una estancia postdoctoral en el área de Economía Agraria, Desarrollo Rural y Campesinado en el Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco y es profesora investigadora del Departamento de Producción Económica de la UAM, integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Pues es un placer para nosotros y para nosotras el que nos puedas acompañar, Violeta. En unos momentos te daremos ahí unos minutos para que nos puedas platicar un poco en términos generales al respecto del tema que vamos a abordar el día de hoy. Y bueno, pues para comentarles y para que todas y todos tengan en conocimiento, pues recuerden que el día de hoy tenemos como charla hablar al respecto del litio, del litio en términos ambientales y obviamente en términos de lo que plantea la reforma eléctrica propuesta por el presidente, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, agradecerles pues a los que nos van a acompañar por medio de la página de Facebook y obviamente pues insistirles en que estas discusiones y estas pláticas no se queden solamente pues en las redes sociales, no solamente se quedan en términos pues un poco más virtuales, sino que los podamos aterrizar en nuestros círculos de estudios, en nuestros comités de base, etcétera, etcétera, con nuestra familia, conocidos, como ya todos y todas lo sabemos. Pero bueno, pues ya no me apropio tanto del micrófono y damos la bienvenida a la profesora Violeta para que ella nos dé, por favor, aquí un breve mensaje al respecto, pues una bienvenida, pues obviamente también para que sea la primera de varias veces que la tengamos en este espacio. Bienvenida, Violeta. Muchísimas gracias, Abraham, me renace por la invitación. Gracias infinitas por la presentación también. Y bueno, en un tema, como tú dices, que es muy, muy importante y que será crucial en las próximas semanas la decisión que se tome en la Cámara de Diputados. En dos semanas estará votando esta iniciativa presidencial, ¿no?, de la reforma al artículo 25, 27 y 28 y bueno, será fundamental, pues contribuir con esta discusión que está ya en la Cámara de Diputados, que ya ha iniciado, bueno, en sí, desde que se mandó la iniciativa el año pasado y ahorita, pues estamos ya a punto de que el día 13 se discuta, de 13 de abril se discuta en el pleno. Entonces, pues sí, la iniciativa contiene esta parte de la reforma de la electricidad, pero también de litio, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación, Abraham. Gracias infinitas. Sí, pues sí. Entonces, pues miren, vamos a entrarle al tema porque creo que ya todas y todos estamos emocionados para poder entrarle más a esto que es la discusión al respecto de estas tan buenas encomiendas o estos gritos casi casi de lucha en los cuales algunos de nosotros que ya hemos estado en territorio hemos salido a manifestarnos al respecto de la defensa del litio, ¿no? Con este grito que muchos hacíamos que es el de norte a sur, de este a oeste, defenderemos nuestro litio, cueste lo que cueste, ¿no? Por eso mismo es que estamos cerrando con esta miniserie de mesa de análisis de discusión al respecto del tema medioambiental con la reforma eléctrica propuesta por nuestro presidente. Y, pues nada, creo que sería importante para poder, pensando en todas y todos ustedes que están escuchándonos, que nos escuchan en vivo y que nos estarán escuchando posteriormente, creo que sería importante el podernos platicar, Violeta, si eres tan amable, un poco sobre algunas preguntas en particular. Te haré dos preguntas como para poder aprovechar bien el espacio y el tiempo. Obviamente, pues pensando qué es el litio, ¿no? Y cuáles son sus usos más comunes como una generalidad al respecto del litio y obviamente entendiéndolo desde el tema ambiental, ¿qué podríamos entenderlo desde esta perspectiva? Y la segunda sería, ¿en qué radica esa importancia que la nación establezca que el litio es un recurso estratégico para nuestra soberanía y la transición energética? Son dos preguntas que pueden ir ligadas, pero que creo que serían importantes para que todas y todos los que estamos escuchando esta transmisión en vivo o los que estaremos escuchándola más adelante, pues nos podamos ir un poquito armando con herramientas en la discusión y la crítica. Adelante, Violeta, por favor. Sí, sí, muchas, muchas gracias por esas preguntas iniciales que son muy importantes y que justo darán entrada a entender por qué es tan importante el litio, por qué va a ser tan importante en los próximos años, ¿no? Ya lo es, pero va a ser aún más. Bueno, primero quería comentarte que estamos lanzando hace dos semanas un reportaje entre Rompeviento TV y la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, junto con el periodista Ernesto Ledesma y una servidora hicimos un trabajo de campo yendo hacia las minas de litio en arcilla del estado de Sonora y, bueno, resultado de esto y, bueno, y otros materiales que verán ahí, algunas entrevistas, fuimos acompañados de un equipo de geólogos, de pequeños empresarios mineros que tienen en concesión algunos territorios de litio en Sonora. Bueno, fuimos acompañados y de especialistas y, bueno, descubrimos, hicimos un gran, gran descubrimiento desde nuestra perspectiva, ya nos dirán ustedes, sobre todo en el sentido de intentar responder varias preguntas que se han estado haciendo. Una de ellas es que se ha comentado que no hay litio en la nación, incluso eso se afirmó hace algunos años, una vez que se dice México tiene las mayores reservas de litio en el mundo, que eso ya sabemos que no es así, ¿no? Pero, bueno, a partir de eso se declaró que no había litio en México y que si lo había era un litio de muy mala calidad porque estaba en arcilla, difícil o imposible separarlo y, bueno, y mucho menos se podría a nivel nacional transformar el litio en carbonato de litio y la electromovilidad, ¿no? Entonces intentamos dar respuesta en este reportaje que invitamos a todos y a todas a verlo, que se llama México, litio al descubierto. Ahorita les pasaremos, les compartiremos, si es posible, habrá un pequeño resumen de este reportaje que dura más de una hora, aquí solamente pasaremos 10 minutos, ¿no? Que nada más un pequeño resumen. Pero, bueno, antes de eso, plantear estas preguntas que tú me estás haciendo, que son muy, muy importantes, ¿no? El litio permite almacenar la energía en estos, por ejemplo, pues todos traemos litio en la mano, ¿verdad? Todos usamos el celular o dormimos junto a él y se ha convertido en un instrumento fundamental para nuestra vida, ¿no? No solamente es nuestro medio de comunicación, el radio, donde agendamos nuestras actividades, nuestro despertador, todo, ¿no? Donde escuchamos las noticias, donde ya nos conectamos al mundo, ¿no? Es un, y bueno, y para que nosotros podamos traer así el celular no conectado directo a la energía eléctrica, es necesario que se almacene en él, a través de una batería, la energía. ¿Y cómo se logra almacenar la energía? Pues con el litio que contienen las baterías de ion litio, ¿no? Ese es el elemento que tiene gran, gran importancia en este sentido, que posibilita el almacenamiento de la energía en estos aparatos. Bueno, pero no nada más se usa en los celulares, también en las computadoras, en las tabletas, en los juegos electrónicos, y en muchos otros dispositivos eléctricos que, bueno, para nosotros ya son fundamentales, ¿no? Estamos ahorita aquí comunicándonos a través, probablemente muchos, no solo del teléfono celular, sino de una computadora, y a lo mejor muchos no la tenemos conectada, y es posible, o eso se posibilita justo por el litio que contienen estas baterías, que permiten, insisto, almacenar esta energía, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida. Pero, bueno, aquí está otra pregunta que me haces en torno a los usos comunes de litio, además de estos aparatos eléctricos, vamos a decir, electrónicos, vamos a decir otro de los usos que es fundamental, y que se enmarca dentro de esta crisis climática que estamos viviendo, esta crisis civilizatoria, que se está dando ya desde hace, pues, varios años producto, pues, de un modelo, ahí también hablamos de un modelo civilizatorio que se ha posicionado como el dominante, y que, bueno, lleva a un consumo irracional de, pues, los recursos naturales para generar y producir una gran cantidad de mercancías, ¿no? Entonces, estamos en una crisis ambiental, vimos los resultados de este grupo de expertos del cambio climático que advirtieron que estábamos ya al borde del colapso medioambiental y que había que hacer algo. Y, bueno, producto de esto, una de las soluciones que se proponen al mundo es el uso de energías alternativas y de algunas mercancías que pudieran contribuir a disminuir, pues, por ejemplo, en este caso, las emisiones de CO2, que son las responsables del calentamiento global. Y en este sentido, se propone que, a partir de los estudios que se tienen, de que el 30% de las emisiones de CO2 vienen de los vehículos eléctricos, y dentro de este 30%, fundamentalmente, es el auto que usa gasolina y diésel, ¿no? Los vehículos en general de gasolina y diésel. Entonces, se propone al auto eléctrico como una mercancía que pudiera coadyuvar en esta reducción del calentamiento global, ¿no? Entonces, se propone al auto, al vehículo eléctrico, como una de las soluciones. Sin embargo, aquí tenemos un problema. El auto eléctrico, que puede ser presentado como una solución, utiliza grandes cantidades de, pues, de litio y de otros minerales. Y, bueno, hemos estado comentando en otros espacios que, pues, algunos autos medianos de litio utilizan casi 5.000 veces más de litio que un celular, que aquí lo tenemos en la mano, pero, bueno, el auto es de grandes dimensiones, y hay otros modelos, ¿no? Ahora, por ejemplo, como estos modelos Tesla, que utilizan hasta 10.000 veces más de litio que un celular. Entonces, estamos ya hablando de grandes dimensiones que utilizan los autos eléctricos, de, bueno, de litio, de cobalto, de grafito y de otros minerales, que son fundamentales también para esta transición energética, y que, bueno, insisto, no nada más es el auto, sino otras mercancías que serán fundamentales, pero que se implicará una demanda mayúscula de minerales. Y hoy día, sin haber iniciado de manera intensa la transición energética, ya el servicio geológico estadounidense señala que el 74% del litio que se produce en el mundo se utiliza para las baterías, ¿no?, principalmente de estos autos eléctricos. Entonces, bueno, esas son las dos preguntas que tú muy amablemente me haces y que colocan aquí la discusión, pues esa es la importancia que tiene y tendrá el litio a futuro, esta transición energética, que implicará que en el mundo entero se sustituya, porque esa es la propuesta, los autos de gasolina y diésel y se transite solamente a la venta de autos eléctricos. Por ejemplo, Estados Unidos ha señalado que para el año 2030, estamos ya, pues, a unos cuantos años, el 50% de los autos ya tendrán que se vendan en su territorio y ya tendrán que ser autos eléctricos. Y, bueno, en Europa también se está proyectando que en pocos años, pues, arribemos, ¿no?, estamos hablando ahorita de que hay un poco más de 4 millones de autos eléctricos más, ¿no?, ese es el dato de 2018, pero se va a arribar hacia el año 2040 hasta 900 millones de autos eléctricos. Entonces, de 4 millones a 900, veamos, el salto va a ser brutal. Entonces, eso requerirá, insisto, grandes cantidades de litio y aquí ponemos énfasis y de otros minerales, ¿no? Y en este sentido, pues, el presidente de México ha mandado una iniciativa para declarar al litio y se mencionan y otros minerales en el marco de esta transición energética como estratégicos, pero no solamente como estratégicos, que eso ya sería un paso enorme, ¿verdad?, sino también sacarlos de esta lógica que tienen los minerales o que han tenido los minerales a lo largo de estos últimos 30 años que se han entregado en concesión. La ley minera habla de 163 minerales y estos minerales y los territorios, porque no nada más son los minerales, sino los territorios, se han entregado en concesión de una manera masiva. Estamos hablando de este dato que hemos escuchado muchas veces ya por parte del presidente, de que se entregaron más de 100 millones de hectáreas en un territorio que comprende 196 millones de hectáreas, ¿no? O sea, más de la mitad del territorio se entregó y entonces la propuesta, además de declararlo estratégico en el marco de la transición energética, es que estos minerales no se entreguen, estos minerales elito y los otros minerales estratégicos, no se entreguen en concesión, ¿no? Eso será también crucial, muy, muy importante. Y el tercer elemento, que se ha declarado el litio como área estratégica del Estado. Es decir, solamente el sector público será el que podrá tener la posibilidad de explorar, explotar y transformar el litio hacia futuro, ¿no? Entonces, eso es el planteamiento inicial que se hace y que, bueno, sabemos muy bien, habrá, que a esto ha generado una gran discusión por parte de la industria minera que se opone a este planteamiento, ¿no? Ellos dicen, pues tenemos todos los minerales, ya lo verán ahora en el resumen que compartamos, y por qué nos quieren quitar ahora uno, dicen, ¿no? No sé, es decir, no quieren entregar ni uno, ni uno quieren entregar. Así es, yo creo que sería buenísimo porque ya aquí tenemos a algunas compañeras y compañeros que nos escriben de Tamaulipas, del Estado de México, de la Ciudad de México, de varias partes del país que nos están siguiendo en vivo. Pues yo creo que hay que ver este pequeño resumen porque ya traemos esas ganas para poder ver el documental completo. Yo creo que sería buen momento para poderlo ver el resumen. ¿Cómo ves, Julieta? Muy, muy bien, Abraham. Entonces, yo comparto y ya me dicen lo que siempre preguntamos, ¿verdad? Si se está viendo. Ustedes me dicen. Ya se ve, ¿verdad? Ya se ve. Entonces, ya nada más lo voy a poner. El primero de octubre del 2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, presentaron una iniciativa de reforma constitucional que apuesta por una importante reforma eléctrica y propone que litio y otros minerales deben ser considerados como minerales estratégicos de la nación. La propuesta abrió un intenso debate dentro y fuera del país y el rechazo de sectores dentro de la propia administración obradorista y de poderosos sectores empresariales de la industria minera en México. En resumen, los poderosos sectores de la industria minera y empresarial que se oponen a la propuesta del presidente López Obrador centran su argumentación en los siguientes puntos. Uno, el litio ya es de la nación. ¿Para qué nacionalizarlo? Dos, no sabemos cuánto litio hay en México. Incluso no sabemos si hay litio o si hay en cantidad suficiente. Cuatro, no contamos con la tecnología para separar el litio de la arcilla. Cinco, el costo de la separación de litio en arcilla es muy alto por lo que no es rentable. Ocho, México no podrá generar carbonato de litio, mucho menos producir vehículos eléctricos. Nueve, la inversión pública será insuficiente para la extracción y producción de litio. Diez, no entregar concesiones mineras de litio violaría el T-MEC. Once, la inversión privada es la única que tiene la capacidad de inversión para explotar e industrializar el litio. Pues el mismo Servicio Geológico Mexicano nos puede decir cuánto litio existe en la realidad en el país. No lo estamos inventando. Ojalá que sí hubiera mucho litio, pero la realidad es que no existe. ¿Por qué tanta discusión de algo que solo son indicios? La costumbre que adquirimos algunos medios de comunicación al abordar el tema del litio en México es que nos vimos en la necesidad de usar imágenes de salares o arcilla de litio de Bolivia, Argentina, Chile o Australia. La razón de esto era la falta de imágenes de la arcilla del litio mexicano. Por ese motivo, una y otra vez, la oposición negaba o ponía en tela de juicio la presencia del litio o arcilla del litio en México. Finalmente, la ausencia de imágenes había terminado. Estábamos caminando en el Valle del Litio y con ello el primero de los mitos y argumentos de la gran minería llegaba a su fin. Aquí hay una forma muy sencilla. Ejemplos, nosotros, sería una estratigracía donde ves los estratos y ver la misma familia. Ejemplo, esto que vemos de este mismo color, visualizo que es la misma familia de lo que veo yo allá porque sigue la misma línea. Pero estas arcillas que ven aquí se ponen duras cuando se secan, pero cuando se mojan son una plastilina perfecta. Y la verdad es que es una arcilla especial con un color verdoso claro, amarillentas. Esa es la presencia del litio la que hace ese tono verdoso. Entonces, ya podemos tener una idea, así a grosso modo, de nada más lo que se puede ver. Falta que los barrenos nos indiquen hasta abajo qué tan profundo es esta secuencia de arcillas de litio. Más o menos, ¿qué profundidad están? Hay barrenos que han estado hasta 300 metros en la parte del medio. En estos lados, 110, 100 metros de profundidad. En la parte de abajo vemos rayas intercaladas claras con oscuras cafeses. Quiero que más o menos hagan un poco de estratigrafía y lo proyecten todo eso hasta acá. Con eso ya pueden determinar que toda la secuencia que va a bajar es la secuencia de arcillas de aluminos silicatos con contenidos de litio. Entonces, yo estimo que si esta es la parte superior, este bloque es inmenso para abajo. Y no nomás es aquí, pasa de aquel lado. Es la ventana. Es el lote minero que tiene registrado los depósitos de arcilla de litio más interesantes e importantes de México. Estamos en Macadeguache. Estamos en lo que va a ser la mina más grande de litio, al menos por lo pronto de nuestro país. ¿Qué vemos? Pues vemos la secuencia que hemos informado, que Zaguaripa tiene la misma situación de depósito lagunar. Y vemos que sus mismas características, color verdoso. ¿Y qué te puedo decir? Esta es una columna de unos 70 metros. Tenemos concesiones mineras en las cuales no se especifica que sea de un mineral en específico, sino son todos los minerales. Y ahora, repentinamente ya nos dicen, hay uno que siempre te lo voy a quitar de ahí. Hay una incertidumbre en cuanto a la seguridad patrimonial muy fuerte. La verificación en campo de la presencia de litio ya no era un tema de discusión. Las dimensiones incuantificables de la cantidad de litio en arcilla en territorio sonorense tampoco era motivo de duda. El recorrido en una parte del territorio concesionado, la presencia y los avances de las investigaciones y las obras de Bacanora y Gamfen Litium eran una realidad. Y el recorrido en campo por el Valle del Litio habían quebrado los mitos de la oposición y de la gran industria minera sobre la supuesta duda o ausencia del litio en México. Faltaba confirmar o dimensionar las supuestas incapacidades que tiene México para procesar e industrializar el litio. Algo que en el mundo de la economía, las finanzas y las empresas llaman cadena de valor. Cuando se habla que es el futuro, es el futuro para hacer baterías. Esas baterías, esas baterías, nosotros las vamos a hacer, tenemos la tecnología para hacerla. Aquí hay otro ejemplo más de las celdas, de cómo se van formando, cómo se van construyendo. Entonces, se fijan, pues se van acomodando prácticamente para armar. El conjunto de celdas es lo que hace una batería. Podemos ver aquí que nosotros tenemos moldes para el armado que nosotros mismos fabricamos, ¿no? Entonces, tenemos una impresora 3D, la cual nos apoyamos para hacer todo este tipo de cosas, poder armarlas, acomodarlas. Eso lo hacen con la impresora 3D. Así es. Esto fue hecho aquí. Todo eso. Entonces, por acá hay otros ejemplos, por ejemplo, de cajas de batería, donde estamos trabajando en otros prototipos. O sea, de este lado acá, por ejemplo, están las baterías. Antes las manejábamos aquí nosotros debajo del asiento, pero ahora estamos utilizando nosotros empaques que van sellados para protegerlos también, que sea un poco más resistente al agua, ¿no? Entonces, las motostronics pueden estar trabajando bajo la lluvia y escurriéndoles agua y no hay ningún problema. Ningún problema con ellos. Entonces, esto es más o menos para que se den idea del tamaño de una de las baterías. ¿Podrías levantarla? Sí, claro que sí. Mira, a ver, la saco aquí de lo que es el paquete original. Sí, mira. Sí, esta es la batería que lleva. Y esta es de nuestra química que nosotros estamos manejando. Pues, es especial, ¿no? O sea, es basada en el litio ferroso fosfato, pero, pues, obviamente está diseñada y adecuada para nuestra tecnología, lo que nosotros estamos usando. Entonces, aquí pueden ver, es una batería, pues, común que pueden ver en los vehículos eléctricos, nada más que, pues, esta es propia, ¿no?, de Tronix. Y nosotros también nos encargamos de hacer el armado de las baterías. Si encontramos el litio, ¿tenemos la tecnología para procesarlo? Les tengo noticias a las clientes que dicen que no es posible. Ya hace más de 14 años que fue posible, que lo hicimos a nivel laboratorio y se hizo a nivel prueba piloto. Esa es la razón por la cual empresa como Bacanola Litium, que es una empresa inglesa que aporte inversión al proyecto, creyó en nuestro proyecto. Y es aquí en México, el primer sitio en el mundo que inicia investigación para estar el litio de arcillas. ¿Quedó alguna duda sobre la presencia del litio en los municipios de Zahuaripa y Baca de Huachi, en el estado de Sonora? ¿Quedó alguna duda sobre la presencia del litio en México? ¿Cuánto litio y otros minerales esconden las vastas montañas y los cerros del Valle del Litio y el territorio de Baca de Huachi? ¿Tenemos en México la posibilidad y la capacidad de procesar el litio en arcilla desde su extracción hasta su industrialización? ¿El litio y otros minerales deben ser constitucionalmente considerados minerales estratégicos de la nación? ¿Quién se opone? ¿Por qué se opone? ¿Para qué se opone? El tiempo pasa y las grandes mineras que han obtenido concesiones en tierras con enormes cantidades de litio aceleran sus pasos para la extracción y procesamiento del llamado oro blanco. Tal vez, a estas alturas, el Congreso mexicano no debería estarse preguntando si garantiza que la electricidad, el litio y otros minerales deban estar bajo la rectoría del Estado o si deben ser de la nación. Tal vez, si observan y escuchan con atención el susurro mexicano, comprendan que esa ya no es la pregunta, sino la celeridad del tiempo en que tienen que hacerlo para detener tanto despojo. La celeridad del tiempo excelente, excelente. México ya no es tierra de conquista, como bien lo dice al final. Y creo que este documental nos deja con muchas ganas de continuarlo. Recuerden, compañeras y compañeros, que nos estén siguiendo en la transmisión en vivo, aquí ya tenemos algún compañero más que se sumó por parte de Yucatán, es una compañera, si no me equivoco, también de Tultitlán, del Círculo de Estudios, Alfredo Díaz Palacios, de Victoria de Tamaulipas. Agradecerles por los que nos están siguiendo por medio de la transmisión en vivo y obviamente hacerles la cordial invitación para que compartan y difundan esta mesa de análisis discusión que es tan importante. Y pues bueno, creo que este resumen de este documental que suena bastante interesante y que es bastante peculiar porque toma como referencia lo del Parlamento Abierto. Este Parlamento Abierto que fue como tal, dice el nombre, abrieron la cartera, abrieron las mandíbulas, abrieron lo que tenían que abrir para que los mexicanos que nos pudimos, los y las mexicanos que pudimos ver este Parlamento Abierto en vivo, pudimos ver los intereses de algunos cuantos y también los intereses de los bolsillos, de por dónde quiere girar algunas organizaciones y algunas empresas y algunos actores políticos obviamente pues para beneficio propio. Y yo con esto quisiera darle el micrófono de nuevo a nuestra invitada Violeta Núñez. pues solamente como tomar referencia y recordemos bien cuál es el modus operandi de este sistema neoliberal que nos predomina, que es el sistema neoliberal que poco a poco estamos erradicando pero que continúa, que continúa apoderándose pues obviamente de lo que tenemos nosotras y nosotros en nuestro país y lo conocemos porque eso pasó también en el sector salud, eso pasa en el sector de la educación, eso pasa en el sector trabajo donde dicen es que no tienen las condiciones, es que no se tienen las herramientas, es que no hay las posibilidades para que México pueda abastecer en términos energéticos, por ejemplo, porque no necesitan a nosotros los extranjeros, a nosotros los que somos de afuera, los privados, porque México no tiene la posibilidad, ¿no? Entonces ahí es donde empieza este discurso, ¿no? De hacer menos la condición obviamente pues que tiene que ver con el Estado pero también que hacen ver menos a estas iniciativas de la misma población porque vimos en el documental que hay iniciativas desde académicos hasta gente que tiene sus negocios que ya están empezando a entrar a este tema de la producción obviamente a través del litio pues para poder meternos en este tema de la movilidad en términos pues entre que hay esa esa discusión entre menos contaminante o más contaminante porque la minería también tiene un factor importante de impacto ambiental pero que se tiene que poner en una balanza, ¿no? Y obviamente pues el tema de la soberanía energética y el tema de que el litio solo sea de los mexicanos es fundamental pues obviamente para poder para poder continuar y tener esa soberanía energética pero bueno pues no sé Violeta si nos quieras comentar algo al respecto del documental obviamente nosotros lo estaremos compartiendo en la página de la Red Nacional de Círculos de Estudio lo compartiremos el resumen y cuando también tengamos la posibilidad de tener el completo lo compartiremos para que las compañeras y compañeros que quieran poderlo ver o poderlo difundir también lo puedan hacer a través de nuestras redes sociales pero Violeta ¿qué nos podrías decir en términos pues obviamente de esta pequeña resumen que pudimos ver y pues obviamente lo que implica en términos de trabajo de campo de lo que la gente dice porque es importante también entender eso no es lo mismo uno que está acá que está en el centro que está en el sur o que está en la ciudad o que está en el campo a la gente que vive en esas zonas que vive en donde existe la posibilidad de que hay explotación de litio porque a veces podemos tener discursos distintos lo mismo que pasa con el tren maya que son discursos diferentes pero obviamente la gente que vive en las comunidades a veces están a favor pueden estar en contra pero son discursos distintos a lo que nosotros tenemos pero bueno Violeta te pasamos el micrófono para que nos cuentes un poquito en términos generales al respecto al documental y obviamente pues un poco de lo que hablamos ya de litio Sí, sí muchísimas gracias Abraham aquí por la oportunidad de transmitir este resumen y con gusto ya al terminar les compartimos el reportaje completo y bueno solamente comentarlos bueno ya al final lo podré volver a decir el día de mañana lo vamos a presentar públicamente también les comparto al ratito va a ser en un centro cultural que se llama Tierra Adentro y bueno ya les estaré comentando en un ratito y les comparto el reportaje al final de la plática que estamos teniendo para que ustedes si nos hacen ese gran favor de compartirlo y difundirlo lo agradecemos mucho y bueno yo quisiera retomar esto que tú comentaste al bajar de la mina de litio en arcilla más grande de México hasta ahora registrada y que dicen los chinos Ganfeld Litium que es uno de los yacimientos de litio en arcilla más importantes a nivel mundial nos encontramos con esta pinta que tú retomas ahorita que se terminó el reportaje esto que decía México México no es tierra de conquista eso se acabó México se queda entonces nos llamó mucho mucho la atención y bueno hemos estado comentando que esto sintetiza pues parte del sentir que hay pues no solamente al bajar de la mina de litio sino también en Sonora y en muchas partes del país sobre todo a partir de la experiencia como tú muy bien lo has comentado de la experiencia que tuvimos de la industria minera eso es fundamental comentarlo eso por un lado y por otro en este reportaje intentamos dar respuesta yo aquí pondría cuatro elementos pero bueno el reportaje incluye otros más nada más aquí es una síntesis que en esta síntesis sí como tú dices retoma parte del discurso del parlamento abierto pero bueno el reportaje incluye más elementos pero me centraré en cuatro puntos que son fundamentales aquí la industria minera y estamos hablando de una industria con mucho poder acuérdense que somos el principal productor de plata en el mundo y bueno también somos abastecemos a Estados Unidos también de otros minerales que son muy muy importantes pues le enviamos el 80% del oro que producimos las exportaciones van a parar a Estados Unidos el 80% de la plata a China va el 70% del cobre y bueno somos estratégicos en nueve minerales dentro de estos 17 minerales que dice el Banco Mundial que serán fundamentales para la transición energética nueve ya son de gran relevancia para el mundo y sobre todo para Estados Unidos que ha calculado las reservas a nivel mundial y en estos nueve minerales pues somos fundamentales entonces uno de los argumentos que aquí se plantea es que el litio no debe de nacionalizarse y no se debe de seguir esta propuesta del presidente porque los minerales ya son de la nación eso se dice ¿no? ese es uno de los argumentos que da la industria minera que insisto es muy muy poderosa en el mundo y que bueno ha gestado ahí entre paréntesis a los hombres más ricos de este país también ¿no? esta industria minera en estos últimos 30 años y bueno ellos dicen que ya el litio es de la nación como se señala porque así dice el artículo 27 los minerales están bajo el dominio de la nación no obstante la ley minera pues es clara y señala que las concesiones mineras son entregadas a estas empresas privadas y estas empresas adquieren derechos una vez que obtienen estos títulos de concesión ¿no? estos hemos dicho que se concesionaron 100 millones de hectáreas actualmente están vigentes casi 17 millones y son 24 mil títulos de concesión ¿no? y bueno y estos títulos les dan el poder a las mineras a las empresas mineras de o sea tienen el derecho sobre los minerales sobre los territorios donde están los minerales sobre el agua donde están los territorios también y bueno prácticamente les da un poder absoluto no olvidemos durante 50 años con una prórroga de otros 50 años es decir hasta por 100 años hasta por un siglo y bueno eso es lo que se establece y eso es lo que no solo se establece eso es lo que ha ocurrido a lo largo de los últimos 30 años aunque la constitución dice que los minerales están bajo el dominio de la nación en la práctica los minerales están bajo el dominio de las empresas privadas y tan es así que insistimos los minerales se exportan no se quedan en este territorio y las ganancias no se socializan se han privatizado y para muestra veamos los cuatro hombres más ricos de este país y de ellos sobre todo después de Carlos Slim los otros tres son producto de la industria minera Grupo México es uno de ellos con Germán Larrea pero también está bueno ya acaba de fallecer Valleres pero ese grupo también empresarial se hizo muy fuerte a partir de la minería son ellos y podemos seguir también con otros grupos que están ligados a la minería con gran poder en este país y bueno entonces decimos las ganancias extraordinarias que se han obtenido de la minería no se socializan se privatizan y los minerales no se quedan en el territorio y bueno si vemos gran devastación ambiental y muchos pues impactos que nos hacen ser la nación con la mayor conflictividad socioambiental en América Latina eso es de entrada lo que aquí desmontamos en este reportaje los minerales no son no están bajo el dominio de la nación dos este otro argumento de que no hay litio o que hay muy poco litio y que pues incluso a lo mejor no hay ningún yacimiento para explotar en un futuro y bueno lo que vimos no solo es que hay una cantidad muy muy importante de litio en sonora pero no solamente sonora sabemos que el servicio geológico mexicano está haciendo un estudio a lo largo del territorio en 18 estados del país donde hay manifestaciones de litio y eso es apenas inicial esto irá creciendo como por me vaya pasando los los meses los años y que se puedan ir encontrando otros espacios y bueno pues no es casualidad que en sonora en este lugar que recorrimos en el valle de litio y en vaca de huachí en particular este esta empresa china Ganfen Litio una de las principales productoras de litio a nivel mundial ellas dicen que la principal productora de litio en el mundo y una de las principales abastecedoras de Tesla de esta empresa que es la líder en la fabricación de los autos eléctricos ¿no? entonces están aquí y no están aquí por este argumento que dice la industria minera que no hay litio hay litio y hay litio y no solamente tenemos información de Ganfen Litio sino de una pues lista también ya que veremos en los próximos días de otras empresas que también ya tienen prospección de litio en nuestro territorio y pues que harán su aparición porque se van a oponer rotundamente a la propuesta presidencial ¿no? ahorita solamente conocemos a Ganfen pero hay otras ¿no? Advanced Gold Corp que ahora ya es Advanced Litium y otras empresas también que irán saliendo en estos en estos en estas próximas semanas eso por otro lado ahora esto de que somos una nación que no podemos separar el litio bueno pues ya lo hemos visto en el reportaje aquí nada más vemos un testimonio pero bueno conocimos más testimonios que nos dicen que el litio se puede separar ¿no? incluso ya lo han estado haciendo en otras latitudes no solamente en Sonora sino en otros espacios y bueno el litio en Arcilla México fue el primer país en el mundo que logró esta separación de este litio entonces México puede separar el litio ¿no? y otro de los argumentos esto de que si llegáramos a encontrar litio bueno además de no poderlo separar y que ya vimos que México lo puede separar pues no lo podría industrializar no podría hacerlo y bueno lo que vemos es que ya hay mexicanos que están haciendo las baterías y además con su propia química ¿no? como este joven que aparece en el reportaje que esta química propia ¿no? de litio ferroso fosfato que pues indica que México también puede llevar a cabo este proceso de la electromovilidad que no es un sueño ya lo están haciendo también estos ingenieros mexicanos ¿no? entonces pues sí hay la capacidad porque muchas veces se dice no necesitamos que vengan las empresas extranjeras y que ellas sean las que pues realmente lo realicen y lo que vemos aquí la historia que tenemos desde hace años ¿no? décadas siglos es que llegan las empresas de otros países extraen el recurso natural el bien y se lo llevan así ¿no? prácticamente sin ningún procesamiento sin ningún encadenamiento de valor y bueno pues lo que dejan en los territorios pues es nada prácticamente ¿no? se lo llevan a estos países y allá lo procesan y después nosotros compramos los productos cien veces más caros de lo que enviamos la materia prima original ¿no? entonces en todos los sentidos hemos perdido no solamente en los territorios donde hay grandes impactos sociales y ambientales también porque los pueblos no han sido en general ¿no? digo habrá excepciones pero no han sido beneficiados sobre todo pensando en las grandes ganancias que ha generado la industria minera y bueno no solo eso después tenemos que importar los productos que contienen nuestros recursos naturales por los cuales prácticamente no se ha dejado nada en los territorios ¿no? entonces pues ese es otro de los elementos que también está aquí puesto a discusión en el reportaje ¿no? entonces bueno eso y esto que haber conocido el valle de litio que pues abarca nos decían los geólogos no solamente una parte importante desde Zahuaripa hasta Vaca de Huachi sino también cruza hasta hacia Chihuahua entonces son pues grandes grandes extensiones de arcillas de litio y que bueno por eso entendemos porque está China pero no nada más porque está China sino porque está esta empresa mundialmente importante de litio en los mercados de producción y financieros de litio y porque hay otras empresas ya varias canadienses que les digo en próximos días saldrá eso que también ya están metidas acá en el tema también una italiana y que pues ellas también están declarando que frente a esta propuesta presidencial de que solamente aquellas empresas que ya tenían un trabajo previo de prospección podrán explotar el litio bueno pues hay varias empresas que hacen su aparición que ya algunas ya tenían varios años trabajando en los territorios por ejemplo en San Luis Potosí en Zacatecas en Baja California pues bueno veremos su incursión exactamente exactamente pues bueno pues de nuevo agradecer a todas y todos los están siguiendo por medio de la página de Facebook de la Red Nacional de Círculos de Estudio el Instituto Nacional de Formación Política de Morena y pues creo que tendremos que ir concluyendo tendremos que ir cerrando esta mesa de análisis que creo que nos deja como con más ganas de poder escuchar y poder platicar más al respecto del tema del litio porque hay hay muchos hay muchos muchas vertientes muchas muchas aristas que abre esta discusión al respecto de la soberanía energética pero también de la defensa de este de este metal que es el litio que es tan importante que ha hecho tan relevante en las últimas décadas creo que entender su relevancia es lo que ha pasado pues en esta reforma que se está impulsando por parte de nuestro presidente porque se entiende que si el Estado no lo controla nos va a pasar como nos ha pasado con otros recursos que se ha dejado en manos de privados de industrias canadienses de industrias estadounidenses que pues lo único que han hecho como bien lo comentaba Violeta es que se han llevado todos nuestros recursos y nada han dejado al contrario han dejado mucha miseria en donde donde han estado han dejado pobreza han dejado desastres naturales etcétera entonces creo que es importante pues agradecer y pues obviamente damos la última la última palabra Violeta pues obviamente pues para dar un cierre muy corto tal vez nada más para poder invitar a las compañeras y compañeros si es que el día de mañana se va a hacer la transmisión en vivo si va a ser en algún espacio en algún lugar de este documental y obviamente pues para para seguir nosotros estaremos compartiendo por medio de nuestras nuestras redes sociales este el trabajo que están haciendo Violeta y sus compañeros colaboradores pues obviamente al respecto de este de este tema que es en la defensa del litio entonces no sé Violeta pues te damos el micrófono por última vez y con eso con eso cerraríamos pues Abraham y a Renace les agradezco muchísimo más bien para agradecerles y para pues invitarles a que estemos atentos y atentas a lo que va a suceder en las próximas semanas y bueno también si nos apoyan difundiendo este reportaje de Litio México al descubierto e invitarlos para el día de mañana aquí tengo la dirección va a ser a las 7 de la noche en la calle Milán 22 en la colonia Juárez en la alcaldía Cuauhtémoc entonces ahí estaremos y bueno ojalá y nos pudieran acompañar a esta presentación y de todos modos les compartimos el reportaje completo al terminar esta charla excelente excelente pues bueno agradecer muchísimo de nuevo por esta última intervención Violeta y obviamente pues ya las compañeras y compañeros que puedan escuchar los que no pudieron estar en vivo pero que generalmente nos hacen el honor de podernos escuchar en las mañanas en las tardes cuando tengan la posibilidad porque lo tenemos los tenemos disponibles estos videos en la página de Facebook de la RENACE de la Red Nacional de Círculos de Estudio pues si tienen la posibilidad del día de mañana a las 7 de la tarde pues están todas y todos invitados ojalá que existan los espacios para todos ojalá que se abarrote el lugar perdón se me olvidó que decir que también se va a transmitir en vivo por el canal de Rompeviento TV entonces también nos pueden seguir por ahí gracias para tenerlo también nosotros y nosotras en cuenta pues nada entonces compañeras compañeros agradecerles a todas y todos los que estuvieron el día de hoy de nuevo en la transmisión obviamente pedirles que se sumen y que hagan hagan ruido al respecto del tema de medio ambiente o al ruido al respecto del tema de la reforma eléctrica y obviamente pues con esto damos cierre a esta pequeña miniserie al respecto de la reforma eléctrica en el medio ambiente que tiene una relevancia importante porque la oposición es por donde quiere escudarse es por donde quiere atacar es por donde quiere disparar haciéndonos ver que esta reforma eléctrica es sucia cuando ellos durante los últimos 30, 40, 50 años como lo querramos ver lo que han hecho es destruir a nuestro planeta en términos de sus decisiones políticas y económicas entonces por eso mismo es que se tuvo la tarea de dar esta pequeña miniserie pero obviamente seguiremos en contacto seguiremos en comunicación por medio del sector de medio ambiente del Instituto Nacional de Formación Política estaremos a la orden y pues agradecerles a los que siguieron nuestra transmisión los compañeros de Yucatán del Estado de México en Totitlán del sector que mueve a México por parte de la Red Nacional de Círculos de Estudio también de Coyoacán compañeros pues de algunas partes y compañeras de algunas partes del país pues que nos estuvieron siguiendo pues agradecerles y pues obviamente estamos atentos y como dice aquí se dice se mira interesante el documental La Reforma Eléctrica va dice doctora Violeta soy su fan le mandaron un saludo Dania Arenas compañera muchas gracias entonces pues compañeras compañeros les agradecemos mucho su tiempo y estamos seguimos en la lucha y seguimos porque la Reforma Eléctrica va que tengan muy buena noche muchísimas gracias Violeta por el tiempo gracias a ustedes un abrazo compañeras compañeros cuídense mucho chau chau